No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Estamos acá, vamos a ver cómo pinta el partido, está bueno el clima para una tanda de goles Casi llueve, pensamos que nos iba a llover y duro, pero bueno, ya despejó un poco Eso sí, mucho frío en esta noche capitalina, pero que sean muchos goles Y nada, vamos, vamos con todos amigos Para este encuentro los dos equipos vienen de perder Millonarios ante Medellín, Nacional ante Patriotas Y para darles datos específicos de este partido Es el partido número 252 entre estos dos equipos Millonarios ha ganado 98 veces, ha perdido 79 Y han habido 75 empates entre estos dos equipos Se han marcado 701 goles, los cuales 380 son para Millonarios Y 321 para el cuadro de Nacional El último partido que jugaron fue el 7 de febrero del 2018 La final de la Superliga en el Atanasio, la cual ganó Millonarios Esperemos que estos dos equipos salgan con toda Que sea un buen partido Por mi parte yo confío mucho en los jugadores Ya vuelve ruso Cada vez sigue sancionado Creo que esta es la última fecha que pierde Por la sanción ante la Superliga Y bueno, Millonarios tiene con que Esperemos que esta vez haya más ataque por el cuadro embajador Y que sea un buen partido Esperemos a ver cómo nos va ¡Vamos Millonarios! ¡Vamos Millonarios! La estrela que alumbra en los Andes Hachacentas que van por venir Los de razas, compendio y corona En la patria no hay otra ni habrá Nuestra voz la repiten los siglos Bogotá, 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 nuestra voz la repite en los siglos. Bogotá, 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 una vez más, una vez más, venimos a letrar. Vamos, vamos los niños, vamos, vamos a ganar, una vez más, venimos a letrar. ¡Nos salvamos! ¡Qué peligros, palo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Qué jugada tan peligrosa! Un remate ¡Airo! En el palo. ¡Final! ¡Final! ¡Vamos! 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 ¡Duro! ¡Arrancha, carajo! ¡Vamos! ¡J eraser! ¡Bravo! ¡I've got, I've got, I've got, I've got! ¡IVAS! 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 ¡Vamos! ¡Jamás! 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 ¡Nemadre este mundo! ¡Nos alzamos en cuenta de la celebración! ¡Vamos! ¡Mi高ernos Especially! ¡Viva Cespedos, y suyo, Chulo, Esto, jus sculpture, Íге, Arturo! ¡Árbitro lo tiró por el horde, está desde SvDC por el culo por el paríotro! ... ¡Vamos Duque! Bueno se acabo el primer tiempo ¿Qué piensas Camilo del primer tiempo? Yo vi muy bien amigos, estamos jugando muy bien, están acoplados Mostrando buen juego No pues me pareció que fue injusta la descripción de Duque Pero vamos, no importa, vamos con toda para este segundo tiempo Vamos con la ventana 1-0 sobre el partido Vamos a tener un segundo tiempo muy complicado Expulsaron a John Duque, que es el bastión en el mediocampo de Millonarios Entró César Carrillo pero va a ser un segundo tiempo yo creo que muy defensivo El primer tiempo mostraron buen juego, buenas asociaciones Para mí fue penal el gol Nos salvamos también en varias ocasiones Pero bueno, creo que tenemos la ventaja, tenemos con que trabajar el segundo tiempo Y ya veremos a ver que sucede Por ahora, pues vamos ganando Y hay que matarnos por defender ese resultado en el segundo tiempo Ya volvemos ya para la segunda parte Y estaremos muy pendientes de todas las reacciones Bueno, se acaba el primer tiempo Un gol a favor para Millonarios Gracias a un penalti Que cobra el carachito Domínguez Lo cobra bien, se la cambia el portero Y Nacional, no sé Lo veo como con más ganas De buscar una revancha Que de proponer un partido En el cual Se vea fútbol Tal vez es por lo de la Superliga No lo sé Es lo que he visto hasta el momento Millonarios, pues ha controlado los tiempos Ha jugado bien Hay algo Y es que Es algo que me da rabia El árbitro, por qué Tenía que sacarle una roja A John Duque Que al contrario A él fue el que le hicieron la falta O sea, no era una roja Eso, ni siquiera era falta En contra de Millonarios Entonces Primer tiempo Vamos arriba Por la mínima diferencia Estamos jugando con Con diez hombres en el terreno de juego Ya se ha hecho un cambio De De Salió Huérfano Y entró César Carrillo Y bueno Esperemos a ver que en el segundo tiempo No No Que no No caiga esa diferencia Y que Millonarios pueda seguir Atacando Música 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 ¡Atajadón de Coriñez! ¡Atajadón de Coriñez! Vamos a sufrir muchísimo. Vamos a sufrir mucho. ¡Atajadón de Coriñez! ¡Atajadón de Coriñez! ¡Caldón que 5 de Dios! ¡É! ¡Nos salvamos! ¡Ese sí que es putas! ¡Gracias! 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 ¡Farín ya es figura! Para mí, Farín es la figura ¡Gracias! que el corazón va a vivir, que el dinero sale en mi vida. ¡Befa! ¡Ah! ¡Mista! Gol de Nacional. ¡Befa! 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 Se veía venir, desafortunadamente. ¡Befa! ¡Un millonario! ¡Befa! 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 para todo el agua, de tu centro con las patria y con toda tu familia de tu libertad, para la tuya, para la tuya, para la tuya para la tuya, para la tuya, para la tuya, para la tuya y con tuya, para la tuya, para la tuya, para la tuya ¡Vamos! ¡Vaya ha venido esa cuestión! Se acabó el partido, Cami. Opiniones, reacciones. Luego me pareció que Ruzo planteó el equipo muy defensivo en el segundo tiempo. Wilker muy bien, muy bien a Wilker para el mismo tiempo, ya que no hubiera podido meter más goles. Pero bueno, se salva un punto importante y nada, vamos, vamos. Yo creo que lo importante acá es el punto que se rescata, porque nos tenían metidos en el segundo tiempo. Nos salvamos mucho, lo que hizo es por Farines. Ahora viene Cali, Cali creo que es el siguiente rival. Y se acerca a las Libertadores, entonces vamos con todas. ¡Farines! ¡Farines! ¡Vamos, vamos! ¡Farines! Y bueno, pues les agradecemos por vernos. Les enviamos un abrazo. Recuerden que siempre es fútbol en paz. Así pues en muchos lugares no se ve así. Pero es el mensaje que hay que llevar a la gente. Y nos vemos en la próxima. Debe ser contra Cali la próxima transmisión. Entonces ahí estaremos. Suscríbanse y ahí hablamos. ¡Chao, muchachos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete!